¿Qué tal? Muy buenas, saludos madridistas y bienvenidos a este anexo de Butarque, aquí en Leganés, donde vamos a vivir la décima jornada de la Superliga Infantil de este grupo único. Nos enfrentamos en su campo al Leganés y aunque suene atópico, este es un duelo en Leganés como el Real Madrid. Comenzando por el equipo de Sergio López, que formará con Guille Ponce en portería, defensa de cuatro con Edu y Leo como pareja de centrales. Manu Romero por la izquierda, Luengo por la derecha como laterales, Mateo y Raúl en ese doble pivote. Aiman en la media punta, Toto por la izquierda, Brian por la derecha como extremos y Carlos Sánchez, chico que forma, que tiene ficha del Infantil B, estará en la delantera. Luego hablaremos de este chico que es ultra goleador, Jorge en portería por parte del Leganés, Ismael y Javier como pareja de centrales en el Lega, Mateo por la izquierda, Ares por la derecha como laterales. Izan y Hugo en el centro del campo como doble pivote, Adrián en la media punta, Bayron por la izquierda, Iban por la derecha y José Benítez, ocho goles, máximo goleador del Leganés como referencia ofensiva. Vienen curvas, por decirlo de alguna manera. Y viene la parte, si repasamos la clasificación, encontramos un poquito más descolgada el Atlético de Madrid, que tiene un partido más y ha perdido dos partidos con 24 puntos. Y pasando un poquito cómo llegan los dos equipos, porque no nos ha dado tiempo prácticamente a nada. Ya está atacando el Real Madrid, del envío que va al corazón del área pequeña. ¡El remate impresionante de Leo! Acabó dando en el poste, acabó, si no acabó dentro, el primer gol del Real Madrid que se resiste. Bueno, pues es que mete una manopla, Jorge, estupenda y el poste... Gol, pero sí que ha habido varios UIs, están logrando conectar el remate, ha sido Manu Romero, ha sido Leo, vamos a ver este. Vamos a ver el centro, el balón otra vez, medio suelto, el remate de Mateo Pozos en marcha. Ahora, por encima de la portería de Jorge, otra más para el Real Madrid, lo que me está gustando, que está inoperativo en ataque el Leganés. Sí, exactamente, están terminando todas las jugadas, que eso además lo hace muy difícil para buscar un contragolpe, que yo creo que es 0-0. ¿Quién lo diría, habiendo ese primer minuto y medio con dos ocasiones tan claro? Pero bueno, ha logrado, sigue haciéndolo muy bien el Infantil A, pero es verdad que está quizá ahora un poco mejor el Leganés, más contundente en defensa. Ha salido sorprendiendo el Infantil A, desde luego, y lo ha conseguido. Yo creo que aquí hay una falta y esta es la que señala, si efectivamente, Izan acaba agarrando a Ayman. Javier, saca rápido, Guille Ponce, con el cuerpo, intenta ganar la partida. ¡Y qué bien! Ahí se la queda Ayman, Ayman no puede marcar. ¡Ayman! ¡Se marcha desviado! ¡Qué bien lo hizo Ayman, ayudado por Carlos Sánchez! Se le quedó Ayman Kandam y a punto estuvo Lui, pues ahí lo tienes. El siguiente tiene que ser un gol. Ya esa tarde, el siguiente ya no nos vale Lui. ¡Qué inteligente Carlos Sánchez! Y cómo la aprovecha además Ayman. Se le va arriba el lanzamiento. Al final lleva desde toda la vida, desde Prebenjamines. ¡Qué bien Mateo Pozo con el exterior, la subida de Neunga, a ver si puede poner el centro, carga el centro, segundo palo. Va a ir un poquito pasado, se va directamente fuera. Buscaba la cabeza Odeimann. Se le envió que se marcha. Sí, se marcha desviado. Cuidado ese balón a la izquierda que le llega. Adrián, Adrián. En la frontal, Adrián carga el lanzamiento. ¡Obligando a Guille Ponce a lucirse porque se colaba con la izquierda! Buscó con esa pierna. A ver si podía marcar, menos mal que Guille Ponce. Se hace un paradón como ocasión del de ganes. Sí, la verdad es que el golpeo es muy bueno con pierna izquierda. Todavía mejor la parada. Mateo Pozo desde la frontal. Ahí esa es su zona. Juan Molina, primer balón que toca. Un ya clásico de esta hornada de jugadores. Manu Romero. Cuidado que le hacen el 2 para 1. ¡Qué bien se la ha llevado! ¡Cómo le arrastró el disparo con la izquierda desviado! Pero la acción muy bonita del lateral del Real Madrid. Sí, la verdad es que se ha ido... Palmos esta. Bueno, es que no se ha encontrado... Mira, mira. ¡Qué bien lo hizo! Delante de Germán y de... Y además yo creo que no tira, ¿eh? Yo creo que... ¡Uy, qué bien! Ahora Brian, ¿cómo sigue Brian con el exterior para Juan Molina? A ver si puede poner el centro. Venga, necesitamos una ocasión. ¿Cómo se la llevó Juan Molina dentro del área? La pone... Al punto de penalti... Se resbaló, no me lo puedo creer. Brian, que está haciendo un partida. Y justo a la hora de apoyar el pie se resbaló el 10 madridista. ¡Qué mala suerte! Pues sí, la verdad es que va a haber pocas ocasiones en el partido. Vaya acción de Juan, ¿eh? Una pena, en cualquier caso... Vaya movimiento. Este, este, mira. Parece fácil, ¿eh? Yo creo que el propio Brian llega cansado. En la propia conducción inicial. Se resbala, se resbala ahí. Se resbala ahí. Que lo cantemos. Además que yo ya lo estaba viendo. No se ha jugado a un disparo de media distancia. ¡El centro de Luengo! ¡El balón al travesaño! ¡El rematazo de Totó! ¡No me lo puedo creer! ¡Otra vez el travesaño! ¡Qué Luengo! ¡Vaya remate de Totó! ¡Vaya mala suerte con el travesaño! Pues sí, la verdad es que el remate es que es espectacular. ¡Ay! Mira dónde va el balón. Cuidado en esta, ¿eh? Pues ha cuidado en esta, sí. ¡Balón al espacio! Ya le llega a Bayron. Le va a perseguir Raúl André, que tiene que hacer función de central. Y lo hace de maravilla. Bueno, esta acción, vale, casi la celebro como un gol. ¡Vaya acción! ¡Qué bien! ¡Qué valiente Raúl André! Luego, además, lo más inteligente era la banda. ¡Qué bien! Muy bien, la verdad. Raúl. Mateo Pozo es la inteligencia hecha futbolista. Balón para Totó. Vamos Totó, que encara a Totó, que se busca los espacios para el posible lanzamiento. Sigue Totó. Otro quiebro más. Le salió Ismael. Y le van a señalar falta, pero yo creo que es un poquito más atrás. Y a Marilla, a jugador del Leganés. En este caso, a Javier. Bueno, pues esta, desde luego, sí que tiene buena pinta, ¿eh? Está un poquito escorada, pero... Sí, sí, sí. Edu Valentín. Esta es la que le... Ahí. Ahí le señala. Le agarra del hombro y es la que señala. No está de aquí. Sí, porque está realmente ahí, yo creo que no es falta. No hay falta. Por eso lo protestaba tanto. Bueno, pues el que le ha susurrado el balón, efectivamente, es Raúl André. Aunque, ojo, que le ha tocado Brian. Vamos a ver. Yo creo que va a ser Brian. Ahí está Brian. El lanzamiento de Brian. Se marcha. Fuera el tiro de Brian. No sé, parece que era córner. No, no, no llega a tocar. No llega a tocar, pero por poco, ¿eh? Pero por muy poco. El Leganés se la acaba quedando Manu. Vamos, Manu. Vamos, Manu tira la de Onal. Sigue Manu, tira de velocidad. Vamos, Manu, Manu. Se la acaba dejando todo. Busca el lanzamiento. Y qué pena. Le enganchó bien el delantero del Real Madrid. Sí, además se vio muy claro que quería darle ese golpeo de rosca. No, en su cabeza. Ahí va al ángulo. Pero qué pena. Pero no logró conectar bien. Le da un poco con el tobillo. Sí, exactamente. Y que dice que no hay tiempo para más. Julio, qué pena. Gran partido el que hemos vivido aquí. Muy buen partido, efectivamente. La pena del resultado. Yo creo que merecimos más con esas dos acciones, sobre todo al larguero. Pero bueno, habrá que seguir. Habrá que reconectarse pronto. Y sobre todo pensar en el rayo en el Atlético de Madrid. Y no perder esta buena dinámica. Pues un punto que suma el Real Madrid en un campo dificilísimo.